¿Cuál es la locura más grande que hiciste? Hice una orgía en Squirting Scene donde nos ganamos 10 mil dólares, yo y mi amiga porque éramos las Top Squirters y era un live show de dos horas y teníamos tres male talents y tres otras porn stars éramos seis en total ¡Diablo, qué bella que era! Una orgía para mí, yo digo yo nunca había hecho una orgía o algo así yo digo, bueno, esta va a ser mi primera orgía y me pagaron tanta plata que yo dije, bueno, sí, vamos a probar ¿Y qué tú haces cuando de momento está todo el mundo ocupado y tú estás sola en una esquina? ¿Qué pasa en una orgía? Yo estaré como, no sé qué hacer Bueno, en una orgía siempre tenemos al director atrás diciéndonos qué hacer, como mira, tú métete ahí mira, tú estás salida, mira, tú haz esto, mira, las bolas bolas, tú esto, mira, la mano tienes que tener dos manos, siempre trabajando, siempre ocupada no puedes estar solo chilling o tocándote tú Entonces dice, mira tú, móntate arriba, tú esto entonces siempre decíamos lo que el director nos dice las señales, la verdad, nunca te quedas sin hacer algo es un rush de una hora, es un workout tienes que estar super fit y bueno, nada es hardcore, hardcore nosotros no jugamos, no vamos a ir a jugar no es un trabajo fácil si tú sales a dormir, explotar super cansada no, si eso, yo te digo es todo un día hacemos fotos luego hacemos la escena y bueno, si el director usualmente te dice hoy la escena es regular primero blowjob luego primera posición, segunda posición usualmente son blowjob, cuatro posición y el camps toda escena va a durar una hora igual que en el rap bueno, el otro día salió Snoop Dogg que dijo, no pues yo cobro medio millón por 16 barras pues ustedes son tanto por dos escenas por dos posiciones blowjob, dos posiciones cumshot ah no, espérate dos posiciones normal dos posiciones anal cumshot sí tanto dinero sí, así es ok